Los contratistas que harán la obra en el sector del Peralonso en el municipio de Arauquita se encuentran en ese municipio esperando la orden para iniciar los trabajos a partir del próximo lunes 11 de mayo debido a que se reactivan algunas actividades por causas del COVID-19. Fule Telibar. Ya los contratistas de la obra de Peralonso, la obra de defensa longitudinal de Peralonso ya se encuentran en el municipio, ya hemos hecho contacto con ellos, le hemos manifestado nuestro protocolo para inicio de obra y en este momento se están trabajando de manera articulada los contratistas con nuestra Secretaría de Planeación en aras de poder avanzar justamente en el inicio de esta obra que es tan importante para todos los araucanos. El alcalde del municipio de Arauquita, Telibar Torres, manifestó que se aspira que los trabajos comiencen la próxima semana antes que inicie el invierno. La idea es que una vez cumplidos todos los protocolos que ya se han socializado pues iniciemos la obra allí en el sector de Peralonso. Esperamos que sí, la próxima semana, Dios mediante, estemos dando inicio a este proceso. Los recursos son del gobierno departamental que la pasada administración lo giró a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que ejecuten esta obra. Estos son recursos que realmente fueron asignados por el gobierno departamental y que fueron transferidos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo como unidad ejecutora es la que tiene la responsabilidad en este caso en el desarrollo del proyecto. Estamos hablando de cerca de 9 mil millones de pesos que están destinados para este objetivo. Para poder culminar en un 100% los trabajos en este sector del Peralonso en Arauquita faltan algunos recursos. Es altamente probable de que se necesiten más recursos en el futuro, depende de cómo se va desarrollando el proyecto. Hay unas observaciones que se han hecho con respecto a nuevas necesidades. Los transportadores de Arauca esperan que los trabajos se inicien antes que comience el invierno en esta zona del país.